Música 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 ¡Ya se cansaron! No se cansaron ¿Están os cansaron? ¿Están os cansaron? ¿Están os cansaban de bailar o de tomar? De tomar ya Oigan nosotros no vimos nada, se tienen que tomar otro porque... No miramos Más zapateados y más cumbias 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 Michoacán ¿De dónde más tenemos gente por acá? ¿De dónde? Durango Guanajuato A ver, ¿de dónde más? Jalisco Zacatecas Ándale pues, oiga, vamos a empezar a empezar el Chacha Maybe Porque nos lo acaban de pedir Y los vamos a compasar con mucho gusto con la gente de Durango Durango, pura durango que por ese cantamos allá Y esto dice más o menos, así oiga No, 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 no No, 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 no Como nada recuerda los que serán en mi lugar A ver conmigo puede No se ha podido hablar Eres como la sentida Eres como la buena Si quieres que no te goce Pidele más que me muera Si quieres saber que no soy Pregúntense en la comida No soy el poca No agregue Pregúntense en la comida Pregúntense en la comida Pregúntense en la comida Pregúntense en la comida Si vengan se porca Pregúntense en la comida Pregúntense en la comida Pregúntense en la comida Oiga por acá tenemos un amigo Que quiere cantar una canción Seguro que si Vengasame acá pues Es más hasta lo vamos a dejar que se aviente toda la tarde de una vez El huevo El huevo Esta vez No soy presumido Por menos soy lícido Nah 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 Ya lo sacco Ya la 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 No, ya la 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 Un menor diseña Pero Um, that's 2 That's 2 That's 2 ¿Están todos en el otro? ¿Pero a la segunda? ¿Pero a la segunda? ¿Están de vuelta? Música ¡Vamos! 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 ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ese aplauso! ¡Otra, otra, otra! 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 ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Se encontraba! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hombre! Ahorita siguen más con vecinas, oiga... para que sigan bailando. Esta mesa de aquí, como bailan, no se acasan de bailar, oiga... no se acasan... Creo que nos vamos a cansar más pronto nosotros... ¡ onde allez a la flores, oiga, que nos están pidiendo hace ratito! Andale pues Para la gente de Zacatecas Esto que dice la Feria de las Flores Para los compas que van llevando apenas Saludita 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 Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Ayer una rosa dulce, el sabor de mis amores Y si llega el jardinero Pues a ver A ver Que venga Y si llega el jardinero 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 La teoría de mi corazón es un poquito de intención De la atención de la tierra, no va a estar nada más que un pueblo de minha pensión Y la madre de la puta es la madre de la madre No mamá que no te haces con Saudita con él No mamá que no te haces con Saudita con él No me tienes la madre de la carne No mamá que no te haces con Saudita con él ¡Gracias! Música 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 Andre pues, Ody Saga Nos queda tiempo de una mas y vamos a tomar Con su permiso un pequeño desgracido Unos 15 chainen de mixtil Vamos a seguir cantando Con sus corridos Sus cumbias Y sus amanteados P agencies línea bailando Odyoga Mírenlo Mírenlo Solo 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 ¡Somos, somos! ¡Somos! ¡Somos! La nueva del mal inicia 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 La nueva del mal inicia